Música Los conflictos en Caldón empezaron cuando se celebraron las elecciones en 2019 y bueno, fuimos elegidos en las elecciones libres del comité por más de un tercio de los trabajadores y tenemos siete delegados en el comité de empresa. Fue entrar CGT y la tasa de sanciones y despidos ha sido en dos años abusiva y una tras otra y una tras otra. Se ve la intención de, sobre todo, de meter miedo a la gente. Ya no es que formes parte de CGT, es que no apoyes a CGT. De Caldón no se ha visto la necesidad de reprimir sindicalmente prácticamente nunca a nadie porque no ha tenido un sindicato combativo delante nunca. Lo que hacen es intentar quitarnos de en medio a toda costa. La sanción a nuestra compañera Monse se produce en un contexto de movilizaciones convocadas en solitario por CGT, movilizaciones vinculadas a la negociación de convenio colectivo. Cuando acababa de acabar la primera convocatoria de movilizaciones, que fue un éxito, nos encontramos ya no con una sanción ni con una visa de sanción, sino con un despido. Es un caso de represión sindical brutal, como no habíamos visto aquí en muchos años. Mi lucha se centra en reivindicar los derechos de las compañeras y a partir de ahí empiezo a recibir una serie de conductas que el resto de mis compañeros de la sección sindical no reciben, simplemente por el hecho de ser mujer, sindicalista en un sindicato combativo. Estamos aquí en Ruestap, que es un lugar que gestiona CGT. Es un pueblo que está aquí en el Pirineo, en la zona de Prepirineo de Huesca y es bastante acogedor. Al lado del pantano de Yesa, en el que podemos debatir sin ruidos, con calma, sin interrupciones. Creo que desde nuestro sindicato debemos hacer un uso más habitual de él. CGT tenemos un tesoro entre las manos, que es este pueblo, y un pueblo que podemos modelar a nuestro gusto y en función a todos los principios y a toda la ideología que defendemos. Por eso para mí Ruestap es la materialización del sueño. Yo invitaría a toda la afiliación a que se acerque a Ruestap cuando pueda, que va a salir y va a querer volver. Vente a Ruestap, ¿qué te cuesta? Los conflictos en Decaldón empezaron cuando se celebraron las elecciones en 2019 y nuestro sindicato presentó unas listas por CGT. Y bueno, fuimos elegidos en las elecciones libres del comité por más de un tercio de los trabajadores y tenemos siete delegados en el comité de empresa de Decaldón. Yo llevo 18 años, Decaldón lleva años que no despide a nadie. O sea, es verdad que la tasa de despido de Decaldón es muy baja. Y fue entrar CGT y la tasa de sanciones y despidos. Daba igual que fuéramos del comité o que estuviéramos en lista de CGT. Ha sido en dos años abusiva y una tras otra y una tras otra. O sea, claramente se ve la intención de, sobre todo, de meter miedo a la gente. Ya no es que formes parte de CGT, es que no apoyes a CGT. CGT llegó a Decaldón en 2019, nos presentamos a las elecciones en 2020, en la que sacamos una gran mayoría. Y desde entonces la actitud de la empresa hacia nosotros ha sido bastante represiva. Hasta el punto de que, bueno, a la hora de conformar el comité, aprovecharon que yo estaba de vacaciones para el grupo independiente, junto con otros grupos, formar el comité ajeno a nosotros. Cada vez que tenemos un retraso o hacemos algo que no se ajusta a lo que ellos quieren, se nos amonesta, se sanciona, cosa que no pasa con otros compañeros que no pertenecen a CGT. De Decaldón no se ha visto la necesidad de reprimir sindicalmente prácticamente nunca a nadie, salvo casos aislados, porque no ha tenido un sindicato combativo delante nunca. Y entonces ahora que hay un sindicato que pone inspecciones de trabajo, que pone denuncias, lo que hacen es un claro y manifiesto caso de intentar quitarnos de en medio a toda costa, inventándose cualquier tipo de argumentación que tengan al alcance. Nuestro compañero Obi, que fue el primer despido que tuvimos, no estaba como tal en el comité, estaba en las listas de CGT, pero le despidieron acusándole de un falso robo. De hecho, el juicio de su despido todavía no ha salido, pero el juicio del robo por la empresa porque denunció salió y Obi salió absuelto totalmente. Con lo cual creemos que para su despido es lo mejor que le podría pasar. De mismo modo, nuestro compañero Mario hace poco fue despedido por no hacer unas entrevistas con su responsable, según ellos, puesto que él sí quería hacer las entrevistas, pero con alguien del comité a su lado como apoyo. En todo momento se le ha negado ese derecho y al final ha acabado con el despido de Mario por no hacer esas entrevistas. Cuando entramos en el comité, la sección sindical decide que como De Caldón tiene una figura de unas reuniones entre trabajador y responsable directo, que ellos alegan que sirve para animar y para sentar los ejes de trabajo de futuro, y en realidad para lo que sirven es para amedrentar, amenazar y coaccionar a los trabajadores, incluso llegando a salir llorando estos en muchas ocasiones, incluso yo llegando a vivir este tipo de situaciones represivas, nosotros proponemos desde la sección sindical que cada trabajador que lo desee pueda tener un miembro del comité de su confianza presente para que se minimicen estas situaciones o incluso no se den. Y entonces nosotros intentamos ponernos de ejemplo a nosotros y pedir un miembro del comité de nuestra confianza nosotros mismos como operarios y que un compañero nuestro esté presente en estas reuniones. Y no solo nos lo niegan, sino que encima nos dicen que nos estamos negando nosotros porque estamos incumpliendo no sé qué formato. Yo solicito estos formatos y no se me dan, y entonces ellos empiezan amonestándome por escrito por hacer este tipo de cosas. Tengo compañeros que consiguen que les amedrenten por esto y por situaciones deciden ceder a la presión de la empresa, pero yo no decido ceder. Entonces yo sigo adelante y me sancionan de empleo y sueldo 11 días la primera vez por lo que ellos consideran una falta muy grave por desobediencia. La segunda vez me sancionan con 20 días de empleo y sueldo y ahora el día 8 de agosto me han despedido de la empresa por esto mismo. Son falsas acusaciones, difamaciones del día a día que al final nos persiguen en el almacén, hacen que los compañeros tengan miedo a acercarse a nosotros para informarse. Difamaciones que acaban en llamarnos radicales simplemente por estar defendiendo nuestros derechos en el centro, pedir algo tan básico como eso, que se nos paguen los excesos de jornada, que si hay un cambio de planning se nos notifique, se nos comunique, solicitar información a la dirección que están obligados a facilitarnos información, censos, etcétera, que bueno, es nuestra labor sindical. Yo tengo un bebé, entonces tengo reducción de jornada por guarda legal. Tengo compañeros que tienen su reducción de jornada aceptada y ya está. Mi empresa a mí me dio una carta diciéndome que me la intentarían respetar siempre y cuando la actividad de la empresa lo permitiese, y de hecho pues no me la respetan. La guarda legal, ellos, pues entienden que para mí, para el resto de mis compañeros sí, pero para mí no puede ser facible. Desde CGT pedimos que paren este acoso sindical, la readmisión de nuestros compañeros, que está en manos de la justicia, hay un proceso judicial abierto, pero bueno, reivindicamos eso. Hoy nos hemos juntado aquí en un comienzo de varias reivindicaciones que vamos a hacer en diferentes centros, y hoy hemos elegido este, que es el centro logístico, que es donde nosotros trabajamos actualmente, y que normalmente no hay mucha gente, pero hemos aprovechado que hoy tenían un evento de puertas abiertas para familiares y trabajadores. Entonces, ¿qué mejor momento para reivindicar nuestros derechos que este hemos pensado? Todas las sanciones y despidos están denunciados, con fecha de juicio, y movilizaciones tenemos cada vez más, porque, lo vuelvo a repetir, si ellos piensan que por ir echando a varios miembros del CGT lo que vamos a hacer es aplacar, pues lo que estamos haciendo es despertar. Intentar, si podemos, aparte de despertar la conciencia social. A todo el que vea la entrevista, hay que simplemente que se conciencie un poco con el tema, y que sepa cómo actúan este tipo de multinacionales, para con la gente que lucha por los dos derechos de todos los trabajadores, y por eso estamos pidiendo el boicot a este tipo de empresas, y en concreto a DeGalón, para que, ya que nos hacen sufrir a nosotros este tipo de conductas, este tipo de represiones, que no salgan impunes, y que la gente se conciencie, y que sepamos que unidos somos más fuertes, y que si nos concienciamos podemos parar esto entre todos. La sanción a nuestra compañera Monse se produce en un contexto de movilizaciones convocadas en solitario por CGT, movilizaciones vinculadas a la negociación de convenio colectivo. Cuando acababa de acabar la primera convocatoria de movilizaciones, que fue un éxito, nos encontramos ya no con una sanción, ni con una visa de sanción, sino con un despido. Es un caso de represión sindical brutal, como no habíamos visto aquí en muchos años. Mi lucha se centra en reivindicar los derechos de las compañeras, y a partir de ahí empiezo a recibir una serie de conductas que el resto de mis compañeros de la sección sindical no reciben, simplemente por el hecho de ser mujer, sindicalista en un sindicato combativo. Estamos aquí en Ruestap, que es un lugar que gestiona CGT, es un pueblo que está aquí en el Pirineo, en la zona de Prepirineo de Huesca, y es bastante acogedor. Al lado del pantano de Yesa, en el que podemos debatir sin ruidos, con calma, sin interrupciones, creo que desde nuestro sindicato debemos hacer un uso más habitual de él. En CGT tenemos un tesoro entre las manos, que es este pueblo, y un pueblo que podemos modelar a nuestro gusto y en función a todos los principios y a toda la ideología que defendemos. Por eso para mí Ruestap es la materialización del sueño. Yo invitaría a toda la afiliación a que se acerque a Ruestap cuando pueda, que va a salir y va a querer volver. Vente a Ruestap, ¿qué te cuesta? La sanción a nuestra compañera Monse se produce en un contexto de movilizaciones movilizaciones convocadas en solitario por CGT, movilizaciones vinculadas a la negociación de convenio colectivo. Para nosotros es muy curioso que no fueran ni antes ni después de las movilizaciones, sino justo cuando acababa de acabar la primera convocatoria de movilizaciones, que fueron un éxito, nos encontramos ya no con una sanción, ni con un aviso de sanción, sino con un despido. Entonces, entendemos que es un caso de represión sindical brutal, como no habíamos visto aquí en muchos años. Desde la sección, bueno, les dijimos a la empresa que se tomaban esa decisión ellos mismos, que el conflicto ya no era solo con la sección sindical de CGT de SEAT, sino con toda la organización, así se lo hicimos llegar, y acabaron rebajando esa intención inicial de despido a una sanción de 60 días, por algo que nos parece completamente absurdo, y entendemos que es un caso claro de represión sindical. Actualmente ya he cumplido con la sanción, junio y julio estuve sancionada de empleo y sueldo, tuvimos una mediación en la que la empresa no se prestó a tener ningún tipo de diálogo, y ahora estamos pendientes del juicio que será el próximo 28 de octubre. Doncs ara mateix està pendent de judici, tenim judici el 28 d'octubre, vam fer una conciliació prèvia a la via judicial, on no es va arribar cap a acord amb l'empresa, perquè l'empresa no està disposada a parlar amb la treballadora, i en aquest judici es diré, mira, si, com nosaltres al·leguem, ens trobem davant d'una vulneració de drets fonamentals, fonamentalment del dret a la igualtat i no discriminació pel fet de ser dona, per raó de gènere de la Montse, i també pel seu dret a la llibertat sindical, per ser una militant sindicalista de la CGT. Ya mis inicios en SEAT empiezan por un despido nulo, en el que fui despedida y ese despido nulo es por discriminación de género y cesión ilegal de trabajadoras, entre trabajando por ETT, me reincorporé de plantilla tras haber ganado ese juicio que os comento de despido nulo. Después de ese despido empiezo una actividad sindical más en colectivo, más pues dentro de la organización de la CGT. A partir de ahí me centro sobre todo en los derechos de las trabajadoras, en conseguir aquí una igualdad. Hay un porcentaje de trabajadoras que, comparándolo con el resto de empresas del metal, sí que es un porcentaje alto de trabajadoras, pero aún así sigue habiendo muchísimas diferencias. Entonces me centro mucho en esos derechos y obviamente eso no gusta a la empresa. Y a partir de ahí me veo en una serie de conflictos continuos en los que yo continúo con mis reivindicaciones, continúo con ese trabajo sindical. Obviamente la sección sindical continúa también con esos trabajos. Hacemos muchas incidencias en que se negocie un nuevo plan de igualdad, porque el que teníamos anteriormente era un plan de igualdad totalmente obsoleto. Actualmente estamos en negociación de ese plan de igualdad, pero CGT sigue proponiendo muchas medidas que todavía está por determinar, pero de momento no tiene pinta que en esa negociación esas medidas que está planteando la CGT se vayan a acabar implementando. Sí que es verdad que la Montse es como el paradigma de una vulneración de derechos fundamentales per exercir el teu dret a la llibertat sindical. També ho hem vist amb altres treballadors i treballadores. A la resta del sector, la veritat és que jo el que conec millor és SEAT, per tant estaria dient una mentida si et confirmo, però sí que és veritat que a la resta de sectors ens trobem amb aquestes dificultats per part de l'empresa, per part de les empreses en general, d'accedir a conciliar la vida laboral i familiar dels treballadors i les treballadores. És molt difícil, sempre posen entre bancs. Molt sovint ens trobem que els treballadors tenen un sistema de treball a torns rotatius i el que peticionen és precisament un dels torns, poder treballar en un dels torns. Doncs les empreses ja de forma automàtica deneguen aquest dret perquè no entra dins del seu sistema organitzatiu, quan l'article 34.8 que parla del tema de l'adaptació de jornada precisament sí que permetria aquest tipus d'adaptacions. I què ens passa? Que cada dos per tres estem a judici per aquest tipus de judicis, per aquest tipus de casos. Llavors, sí, és un tema generalitzat en tots els sectors a Catalunya, com a mínim pel que jo conec. Jo, a base de pedir derechos colectivos, llega un momento en el que esos derechos colectivos que yo estoy peleando necesito hacer uso de ellos, sí, como es la conciliación, sobre todo con el tema del COVID, y cuando empiezo a exigir una conciliación, una adaptación de jornada, pues empiezo a verme sobre todo con muchísimos más problemas, más represiones, actitudes hostiles y, bueno, una persecución que hasta el día de hoy, pues yo interpreto que todavía no ha cesado. Sobre todo, remarcar que yo he solicitado que se haga un protocolo, pero no solamente por los hechos que han ido sucediendo y que se han ido acumulando, sino porque yo aún no he tenido la reparación del daño de esas actitudes que estoy denunciando, ¿no? Y la reparación del daño es una de las primeras cosas que deberían de ponerse encima de la mesa, ¿no? Sí, efectivament el que ens trobem és que SEAT, com tantes altres empreses, malauradament, sembla que no entengui que existeix un dret que és el dret a la conciliació de la vida laboral i familiar i que la majoria de treballadors i treballadores, en el seu cas la majoria de treballadores, que són les que més exerceixen aquest dret, doncs tenen dret a reduir la seva jornada i adaptar la seva jornada segons les seves necessitats, sempre que siguin raonades i justificades. I el que ens trobem és que molt sovint els treballadors i les treballadores ho acrediten, acrediten aquestes raons, però SEAT no vol adaptar la jornada de la manera que ho demanen aquests treballadors i treballadores. Llavors, molt sovint hem d'anar a judici per aquesta qüestió. Actualmente, me encuentro realizando el turno de 9 a 5, que és la pelea més grande que he tenido per a fer una adaptació horària, i amb el que m'estic trobem és que no volen adaptar-me els períodos de descanso al turno que jo tinc. Això què significa? Això significa que jo soc la única persona en tot, SEAT Martorell, que treballa durant 4 hores 50 seguidas, perquè el resto de mis compañeres i compañers treballen durant dues hores i sempre tenen un descanso per acumulació de fatiga i després reanudan el treball. Me encuentro amb que soc la única persona que treballa quasi 4 hores seguidas en un descanso. No me adaptan els descansos per a que jo pugui tenir temps per a comer, per tant, m'he pego quasi tota la meva jornada laboral, que tinc que decidir entre comer o muy temprano o acabar coment molt tard. Y sobre todo estoy exigiendo una evaluación de riesgos psicosociales y física para que realmente evalúen el puesto que yo estoy realizando, los puestos que yo estoy realizando. També a nivell de discriminació, a nivell d'assetjament per raó de sexe, sí que ens hem trobat, per exemple, amb el tema de la Montse, que aquesta empresa no ha tirat endavant un protocol d'assetjament elegant que és que les persones que ells volien que formessin part del protocol, doncs la Montse les rebutjava. La realitat és que si la treballadora no es troba còmode amb les persones que hem de dur a terme aquesta investigació, l'empresa se'n pot servir d'unes altres i fins i tot d'una empresa externa, però hauria de ser l'empresa, en tot cas, la que prengui aquestes mesures i fins al moment no ho ha fet. Mi lucha se centra, precisament, sobre todo, de una forma més profunda, en reivindicar els drets de les companys, i a partir d'aquí empieixo a tenir una serie de... empieixo a recibir una serie de conductas que el resto de mis companys de la secció sindical no reciben. Obviamente, jo les entiendo, que aquest tipus de conductas que recibo és simplement per el fet de ser mujer, sindicalista, en un sindicat combatiu, en una empresa masculinizada, en una secció sindical masculinizada, i això, de alguna forma, choca con el que aquí fins ara ara s'estava vivint. També recordar que la compañera Monse trabaja en el taller 8, un dels talleres on hi ha més mobilització i ella tuvo gran parte de implicació en aquestes mobilitzacions. De fet, és claríssim que foi per intentar parar tot aquest moviment d'aquellos días. Bueno, entendemos que no lo consiguieron i seguiremos en aquesta pelea, en todas. I les toca de bien clara que la gestión sindical en la CGT no se anula. ¡Veix! 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 Realmente, pues, por estar reivindicando o por ser de una forma sindicalmente proactiva, evidentemente he estado significada y eso ha acabado derivando en una serie de situaciones que he tenido que sufrir. Que esto sigue, que llevamos para juicio y que esperamos que todas las empresas que actúan con esta represión se lleven su merejido. ¡Gracias! ¡Veix! 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 gestiona CGT, que es un pueblo que está aquí en el Pirineo, en la zona de Prepirineo de Huesca y es bastante acogedor. Al lado del pantano de Yesa y la verdad que es un paraje increíble en el que podemos debatir sin ruidos, con calma, sin interrupciones. Creo que desde nuestro sindicato debemos hacer un uso más habitual de él, porque llegas aquí y la paz interior y las ideas que se te pueden ocurrir son brutales viendo todo lo que podía haber pasado aquí, todo lo que se ha vivido aquí y cómo está a día de hoy actualmente. Resta para nosotros particularmente tiene un valor simbólico y emocional muy importante. Es un proyecto de la Confederación que radica en Aragón, al que le tenemos bastante cariño y fruto de ese cariño lo propusimos en la conferencia sindical que hubo primeros de año. Se aprobó por la totalidad de los asistentes el celebrarlo en Resta precisamente. También es verdad que es una forma de darle vida a este proyecto confederal y de intentar revitalizarlo un poco, sobre todo después de la época de pandemia que hemos pasado y tal, que como sabéis afectaba a todos los negocios de tipo hostelería y tal, y consecuentemente afectaba a Resta. Nos hemos reunido gente del metal, compañeros y compañeras del metal, pues para debatir, intercambiar opiniones sobre ecologismo, antimilitarismo y otras cuestiones que nos interesan y nos importan. En estos sitios siempre se crea un lazo, no solamente durante la jornada, sino luego pues la convivencia entre nosotros y siempre ayuda a lo que tanto decimos como el apoyo mutuo y el estar todos juntos y el sentirnos todos algo más que un sindicato, sino compañeros. Esto es una escuela de debate que se ha hecho desde la Federación del Metal, para que tanto afiliados como delegados del metal puedan debatir, puedan formarse, porque al final el debate también es formación, sobre todo para los delegados y delegadas es muy importante que estén formados ante cualquier conflicto o cualquier situación que puedas vivir en los puestos de trabajo. En los temas a tratar de hoy, la precariedad, el antimilitarismo, deberían ser unas bases que deberían estar presentes en toda la sociedad, no solo en los sindicatos. Este sindicato es eso, luchar contra la precariedad, luchar contra cualquier cosa que haga que sea un mal contra nosotros mismos y debatirlo y luego exponerlo fuera es primordial. Y las ideas que se saquen aquí no solo deberían quedarse aquí, deberíamos sacarlas al resto de los ciudadanos. No vale que mi compañero me diga, sí, la precariedad está en la sociedad y qué hacemos, hay que sacar ideas para saber qué hacemos. Entendemos que estas jornadas deberían ser en Ruesta porque al no ser los típicos encuentros que tenemos como sindicatos, los que se toman acuerdos y hay debates mucho más serios, mucho más profundos, entendíamos que Ruesta era el sitio ideal, primero para fomentar Ruesta a nivel de organización y a nivel popular, como un lugar de encuentro y un lugar que con un espacio natural yo creo que es totalmente inmejorable y algo que es digno de ver y entendemos que es una oportunidad para fomentar la participación y la utilización de Ruesta como algo del sindicato y como algo que el sindicato tiene que fomentar la participación. En el día de hoy estamos debatiendo y tratando sobre sindicalismo, antimilitarismo y ecologismo y mañana hablaremos, trataremos el tema sobre represión sindical. Venimos a Ruesta básicamente para aprovechar este espacio tan privilegiado que tenemos, la CGT, para apoyar a estos pueblos abandonados que tenemos en el Estado español. Ruesta hace muchísimos años que estamos viniendo aquí, la familia, mis hijos, mi marido, desde el año 88. Nada más entrar, la energía que hay te envuelve, porque yo llego aquí y como que me olvido de todo lo que dejo atrás y vivo el momento. He venido este fin de semana además acompañado por mi familia, los críos para que disfruten en lo posible de este entorno y yo pues para participar en estas jornadas de debate con unos temas muy interesantes y de plena actualidad y disfrutar del entorno tan majestuoso que nos ofrece esta población. Miguel Fadrique nos pidió si podíamos hacer un curso, una ponencia, un debate, un taller sobre anarcofeminismo y la compañera Monse, que es secretaria de género de Cataluña y también del metal, dijo pues venga vamos unas cuantas y bueno esta tarde pues hacemos un taller debate de anarcofeminismo. Y bueno para poner en común diferentes situaciones que nos encontremos en el día a día de las empresas. Tres preguntas un poco para que cada uno de vosotros deis la reflexión o el punto de vista que tenéis. Es un sitio único, rodeado de naturaleza, que invita a la reflexión y que ayuda a desconectar precisamente de todas las presiones que sufrimos. Yo vine a Ruesta cuando esto nos llegó a la CGT hace como 20 años o bueno por ahí y llegué que no había ni caminos, había que desplazarlos y bueno a ver si puedo dar una vuelta por aquí y ver la diferencia. Nos hemos juntado en estos debates pues un poco la gente que defendemos unos ideales y tal y en base a que tenemos no solo en común pues lo que defendemos sino pues un poco lo que se está viendo, la represión que estamos sufriendo que lo tenemos también todos en común. O sea que en base a que defiendes unos ideales, unos derechos y tal pues es común que trabajes en la empresa que trabajes, sobre todo en las multinacionales pues sufrimos la misma represión. De vez en cuando hay que reflexionar, hay que debatir en la situación que estamos viviendo desde el punto de vista sindical, de cómo defendemos nuestros planteamientos y nuestras contradicciones en temas como el antimilitarismo o la ecología con empresas de trabajo en las que generamos mucho CO2, todo el tema antirrepresivo que tenemos que pelear por nuestros delegados y delegadas que sufren la represión cada día en las empresas, sobre todo en las multinacionales, pero en cualquier empresa y además en concreto pues cómo abarcamos y cómo trabajamos el tema feminista dentro de las empresas porque es importante que tengamos no solamente un mensaje sino también unas acciones concretas en ese terreno y hacerlo aquí en este entorno por una parte decepcionante por lo que significa la situación que tiene el pantano y el propio pueblo de Ruesta que podía generar muchas más actividades y tal, pero hemos tenido muchos conflictos con la Che, pero es un ambiente paradisíaco en el que estamos tranquilos y tranquilas, en el que podemos debatir sin la presión del día a día que tenemos en las fábricas para sacar conclusiones y para intentar mejorar la actividad sindical de todas nuestras secciones sindicales en el metal. Lo que intentamos es que esas contradicciones, a ver cómo las podemos ir circulando poco a poco y que el sindicato no sea solamente una reivindicación laboral, sino que sea también otra reivindicación más importante que es cómo cambiamos la sociedad. Hemos acordado en la FESIM que cada año vamos a intentar hacer este tipo de jornadas para salirnos del día a día que nos lleva siempre de cabeza. Aparte de todo esto, pues tiene un paisaje envidiable, es un entorno muy agradable y os invitamos a que asistáis y a que vengáis a conocerlo. Este fin de semana se hace en la escuela antimilitarista y desde mi punto de vista y desde mi profesión es interesante, soy sanitaria y la realidad es que lo de matar gente va en contra de mis principios. Lo que hacemos es curarla. Desde mi punto de vista las armas no tendrían que existir y el mundo sería mucho mejor y mucho más libre. He venido a Ruesta para participar de la Escuela Libertaria, un poquito para conocer las luchas que se están llevando a cabo tanto dentro de los propios centros de trabajo para ver cómo se está estructurando la lucha desde las secciones sindicales para ver cómo esta contradicción entre los propios movimientos antimilitaristas y el hecho de encontrarte dependiendo de tener que trabajar en una empresa armamentística para poder alimentarte y para poder salir adelante. Y desde otra vertiente también, pues para ver cómo desde otras líneas podemos tejer estrategias conjuntas desde esta perspectiva antimilitarista y sobre todo desde el momento actual en el que nos encontramos donde está sucediendo la guerra de Rusia contra Ucrania y ver cómo delante de esta certeza y de esta situación en la que nos encontramos podemos luchar conjuntamente. Y lo que venimos a participar es la aspiración máxima del antimilitarismo, acabar con el militarismo, acabar, desmilitarizar, acabar con las guerras y luchar contra la violencia rectora, la violencia que rige las relaciones humanas en forma de dominación y violencia. Vamos a plantear dos pasos, el primero es la resistencia civil, para qué ha valido y traemos un estudio que se ha hecho en Estados Unidos importante de por qué es eficaz y cuándo y en segundo lugar vamos a hablar de cómo es necesario que los movimientos de toda índole que buscan la transformación social dibujemos una alternativa de defensa diferente a la militar, defensa de otras cosas, defensa con otras metodologías, defensa de otra gente. Yo creo que está siendo muy interesante, a mí particularmente es un asunto que siempre me ha interesado mucho y del que se pueden extraer muchos aprendizajes para otras muchas luchas, partiendo de vista desde la propia desobediencia, desde las acciones no violentas y desde la estrategia organizada en colectivos asamblearios y autogestionados. No es la primera vez que asisto y había asistido a anteriores ediciones y es una manera de encontrarnos con personas de diferentes territorios, conocernos y conocernos en otros ámbitos más sociales que pienso que es muy importante para cambiar también la sociedad y el mundo nuevo que nos estamos planteando. Recuperar estos pueblos a pesar de los años que llevamos es importante y además es una cosa que tendríamos que hacernos nuestra como organización que a veces está un poco abandonada, Ruesta, y la tenemos que reivindicar para poder hacer todas las jornadas y todos los encuentros. Vengo hoy a Ruesta, este encuentro, como ponente para hablar de memoria y de lucha LGTBIQ en todo el periodo del franquismo y como no también en lo que vamos de democracia. Yo hubiera ido a cualquier lado porque lo importante también es lo que vayamos a hablar, debatir, aprender y poner en común estrategias, pero me parece que así además en este entorno aún tiene mucho más valor. He venido a Ruesta a pasar unos días maravillosos. Además, voy a dar una de las ponencias de esta escuela que tiene relación con lo que es el ecologismo y el militarismo, el ecologismo y los ejércitos que están muy relacionados, aunque no es un tema muy conocido, entonces espero que sea interesante para todas las personas que vienen aquí. Es la cuarta vez que vengo ya a Ruesta, este pueblo precioso que tiene vida, pero todavía hay que adquirir un compromiso, toda la afiliación de CGT, un compromiso colectivo de darle más vida todavía para que el proyecto de Ruesta salga adelante y sea un ejemplo. Llevo aquí ya desde el miércoles unos días de desconexión del mundo urbano, de Bilbao, y aprovechando la Escuela Libertaria de este fin de semana. Hay que aprender. Y conocer un poquito los alrededores, lo que pasa con el pantano, todo lo que quieren hacer, etc. Me parece vital el poder denunciarlo, estando aquí y conociéndolo, viendo cómo el pantano está prácticamente seco. Nosotros que hablamos de la emergencia climática, pues es un ejemplo claro de lo que es la emergencia climática y también de las luchas que se pueden hacer si lo hacemos mucha gente juntas. Es una buena experiencia para intercambiar sensibilidades y para encontrarnos gente de diferentes comunidades. Pues en la comida, por ejemplo, hemos podido encontrarnos con personas de diferentes partes del territorio, donde hemos podido compartir un poquito de nuestro día a día y algunas ideas que van un poquito más allá. Se favorecen las relaciones personales y eso de tejer redes que siempre es tan importante para los movimientos sociales. Así es que, bueno, yo creo que merece la pena conocerlo y aprovechar este tipo de encuentros precisamente para ahondar en esas estrategias comunes que debemos desarrollar con más asuididad. Tiene unas posibilidades muy interesantes para desarrollar y a la vez tener esa relación entre la filiación y entre las y los caminantes de la ruta de Santiago, ¿no? Porque recordar que el camino de Santiago pasa por aquí hacia Sangüesa. He venido con mi padre y con unos amigos de mis padres y estoy aquí porque mi padre tenía que hacer unas cosas y vamos a pasar el fin de semana aquí y yo voy a estar jugando con los amigos que estén aquí. Sí, es la primera vez que vengo. Es un pueblo que es el pueblo de CGT, es el pueblo de toda la organización. Está además en un marco natural incomparable y además creo personalmente que es la materialización del sueño. Hay que entender que los anarquistas aspiramos a un mundo autogestionado y el mundo en el que podamos tomar las rindas de nuestro destino. Ahora mismo CGT tenemos un tesoro entre las manos que es este pueblo y un pueblo que podemos modelar a nuestro gusto y en función, además, a todos los principios y a toda la ideología que defendemos. Por eso para mí Ruesta es la materialización del sueño. Yo invitaría a toda la afiliación a que se acerque a Ruesta cuando pueda, que va a salir y va a querer volver. Venta Ruesta, ¿qué te cuesta? ¡Suscríbete al canal!